¿Cómo se trata de encontrar condiciones de claridad para todo el asunto que se refiere? Y que pueda avanzar las condiciones en que, dado los señalamientos en el caso de la participación que he tenido en anteriores ocasiones de obra, de trabajo, de lo que he hecho, pues es como para que quede más claro que lo que tengo que llevarse a cabo se realice. Y particularmente en el Gran Jardín, ¿usted fue, es accionista, fue socio, trabajó ahí para puntualizarlo? Yo me abstendría pues de alguna condición precisamente para no entorpecer cualquier situación. Yo dijera que precisamente un motivo por el que estoy haciéndolo es para ello, ¿no? Pero anteriormente, ¿cómo participó en Gran Jardín usted? Precisamente por eso, le estoy comentando y de lo que hice, precisamente con ese propósito, de no tener alguna señalamiento. Pero en este ámbito de transparencia, ¿nos podría comentar, pues, cómo trabajó en Gran Jardín? Yo diría que prefiero no hacerlo precisamente para que no cualquier... declaración que dé, pueda hacer algo que no le va a hacer. ¿Y qué relación de parentesco tiene con el representante...? De Ecoparque. Ecoparque. Ecoparque de Pell, el señor... Dame un segundo. El señor José María Padilla, ¿qué relación de parentesco tiene con él? Bien, él es esposo de una hermana de mi esposa. Y esa condición también, que es de parentesco, pues, se busca también que no tenga alguna condición que por esa situación, pues, sea algo que signifique alguna. Y, bueno, regresando un poco al tema este de Gran Jardín, ¿qué seguimiento se tiene en la investigación? Está trabajando en la investigación. ¿Y la denuncia penal? Y la denuncia penal está sustituyendo efectos. Ya tendrán información en el momento que haya información. ¿Los alcances de esta investigación ya tienen algún avance? Yo pienso que sí. ¿Pero contra la orilla o ustedes les han comentado como consejeros? No, 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 no. Contra la orilla. Está a nivel de contraria.